Yo pego el ritmo al cielo Son más fuertes y estamos los dos Buena Martín, ¿no te cambiaste todavía para ir al casamiento? ¿Cómo no me cambiaste? Es tarde Sí, me cambié Esta es mi mejor ropa Está recién lavada, recién vuelta del lavadero ¿Qué vas a ir así al casamiento? A mí no me importa No, bueno, sí, pero no da Pero el único traje que tengo es la graduación de la policía No tengo otra cosa ¿Qué es eso? Que ya está recontramufado si no lo lavaste Por eso, por eso mismo me puse la ropa La más limpita, la más linda que tengo Aparte, tu remerito me marca los abdominales ¿Cierró la boca cuando comés? Si no le metes ¿Ven a cobertes de civil? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es divertido en mi ropa? No, bueno ¿Qué es divertido? ¿Yo soy gracioso? A ver, papá, papá ¿Cómo lo ves a él para ir a un casamiento? ¿Qué es un casamiento? Si me vas a llevar las cajas de la cerveza también, papu Gracias, gracias, papá ¿Ves cómo te descansa? ¿Va al casamiento de Lara? Sí ¿Vos no vas? No, yo no voy ¿Qué? ¿No te invito a ser tu hermana? Bueno, no me invitó, no sé Claro, no sé, sí, sí A mí no me invitan, tampoco iría Sí Estoy agarrón Sí Vamos a ver que estás triste Que estás triste de verdad Es más mateo, estás triste Vos estás con el otro Y encima, este La otra hace casa, viste Está triste, no puedes salir de la casa Ay, pobre Pancho Me da un poco de cosita, ¿eh? No, está bueno A mí, Silvina Voy con Silvina ¿Silvina? Sí, vos te, buenísimo Le levantás el ánimo No le invitaron Todo y te contás lo de Pancho ¿Me servís algo para tomar? Sí, vos te hago fuerte Y te voy a hacer viva, vos ¿Cómo va a ir así, Dios? Che, Silvina y él ¿Hay algo ahí? No sé O sea, realmente no sé Pero me parece que algo de onda hay Claro Mira Qué lindo que es divirto entre dos Que Juan Cruz no se quede con el pez gordo ¿No, Méndez? Ya está bajando la cabeza No vamos a quedar con todos los quiotitos ¡Momento! Adelante Permiso, comisario ¡Ey! Muy bien Golpea la puerta Pide permiso Me llama comisario Re bien Hay una señora Que quiere hacer una denuncia Me gustaría tomarla a mí ¿Cómo no? Pasás a la Mendoza Me gustaría tomarla a mí Santilla me las daba a mí Y yo seré de Mendoza Ay, Méndez ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me sacás la denuncia Que quiero tomar yo? Un segundo le duró Un segundo le duró el respeto ¡Respeto! Soy el comisario ahora Y andá a traerme dos cafés ahora Un para el señor Y otro para mí ¿Qué? Dos cafés Y no de la máquina Que está destruida Como toda esta comisaría Que se va a caer toda a pedazos ¿Yo traiga café? Dos Sí, vos Dale Con azúcar o dulcorante lo querés Con cualquier cosa ¿Con crema? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué lo traigo? Los escupe Está buenísimo ¿La máquina de café se derrota? La maquinita ahora Empezó como a escupir agua Escupe agua la maquinita ¿Escupe? Sí Hay que pedir el gallego entonces Porque no da para más Tú, va Esto es la porquería ¿Me lo van a pagar los sanguchitos? ¿Me lo pagan? ¿Eh? No tiraste En el agua Firmalo que vos Ah, sí Se la van a ver negra Con el jefe Yo sé lo que le digo Se la van a ver negra Caminá Esta noche yo estaba con la gordi Y la colorada La colorada que caminaba raro Está muerta con vos No, no, ni se te ocurra No, pero me dijo Yo la calizo la barba Duermo así No, está muy mal Todos los jugadores desgarrados Ey, 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 ey ¿A ustedes les parece Estar hablando así De mujeres? ¿De verdad les parece En esta época? ¿Cuándo te lo hablas? ¿Ustedes me escuchan a mí Hablando así de ustedes O de algún tipo? ¿De verdad me escuchan? No, no Retirate ¿Por qué retirate? ¿Por qué me destratas así? Estoy haciendo mi trabajo ¿O qué te pensás Que mi trabajo? ¿Hacer café? Bueno, andás Y nos hace una denuncia Total tenés antecedentes De buchones en tu familia, ¿no? ¡Oh! Mirá Mendoza ¿Por qué no le sacás una foto Que se está por distinguir Este viejo? ¿No? ¿La discriminó? Estamos cerca de la denuncia Vamos bien, ¿eh? ¿Pero qué me dijo? ¿Sopanda que no te puede distinguir? No Manteniéndote, vamos Dejate Toma, mano No, me venga con los de dos pesos Los de dos pesos no corren más Dáselo al banco Anda Ay, Dios ¿Qué pasa, Renata? Nada Nada Váyase Déjeme sola Mendoza Y Méndez ¿Otra vez? Estos manchistas horribles No los aguanto más Bueno, viste eso Porque no estoy yo en la comisaría Porque cuando yo estaba Estas cosas no pasaban Ya sabemos Porque no está usted No No, no me juzgues Renata Vos no sabés Qué es lo que pasó Además Yo siempre te traté como Como corresponde O alguna vez te discriminé yo Muy bueno Entonces ¿Sabés lo que pasa? Que Méndez Está cagado en las patas Porque vos tenés Muchas más herramientas Que él Para ser comisario Él sabe que le podés mover el piso Yo no estoy filiando por el puesto Yo nada más No quiero que me trate mal Pero bueno Y denuncialo Meter una denuncia Por discriminación Meter Si hoy en día Le pones una denuncia Se tiene que comer Cuatro o cinco días dentro Sí, me encantaría Pero no tengo pruebas No lo puedo hacer Sacale foto Grabalo Prender el telefonito ese Con eso Con eso se soluciona todo Ni siquiera yo te doy una mano Vos sos Una policía de ley Porque vos sos hija de tu viejo Vos Vos sos Sos una mina entera Vos Vos no sos corrupta La tenés toda para ganar Dale, va Gracias Qué embolesta No hay que falle esto